Otro vídeo. Hoy me encuentro con KRS-One, toda una leyenda del hip hop, que nos va a contar un poquito sus vivencias durante toda su carrera e historia. ¿Cuál fue tu primer contacto con la cultura hip hop? Yo primero me contacto con hip hop antes de que se llamaba hip hop. Esto era en 1973. En los Bronx, un hombre llamado Kool Herc, él usaba cosas que llamaban jams, y una jama era una partida de la partida. Le traje tu equipas, las tiendas, todos vienen a comer, los bailan, los bailan, los bailan, Número 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 Número